La unidad educativa privada, Nuestra Señora del Camino, a través de su plataforma educativa Moodle, el Nuestra.online, te invita a disfrutar del siguiente recurso para apoyar tu aprendizaje. Hola amiguitos, espero que se encuentren muy bien. Hoy vamos a aprender un poco sobre la seriación, la clasificación y las relaciones temporales. Estas son operaciones que comprometen el pensamiento lógico-matemático. Comencemos con la seriación. La seriación es la operación que nos permite establecer relaciones entre los elementos de un conjunto que guardan relaciones o no entre sí a través de un patrón dado. Observemos el siguiente ejemplo. Para descubrir el patrón de esta serie, tomamos en cuenta el orden y la característica de los elementos de la serie. Nuestro primer elemento es el carro azul, pero continúa el carro rojo. Nuestra serie es carro azul, carro rojo, carro azul, carro rojo. Nuestro patrón es carro azul, carro rojo y luego se repite. Seguimos con la clasificación. Como su mismo nombre lo dice, es la operación donde se clasifican objetos de acuerdo a una característica. Estos pueden no guardar una relación entre sí. La clasificación puede ser dada por el color, por el tamaño o por sus formas. Veamos los siguientes ejemplos de la clasificación. En este conjunto podemos observar que aunque no tengan una relación entre sí, todos están agrupados por el color. En este vemos que todas son frutas, pero son frutas pequeñas, por lo que su característica principal es el tamaño. Y para finalizar, tenemos la agrupación por forma. Para finalizar, tenemos las relaciones temporales, que es el tiempo que transcurre durante un evento o una acción. En ellas tomamos en cuenta el antes, el durante y el después. Veamos lo que hace Laura antes de ir a la escuela. Se despierta, se lava su cara, se desayuna y se va a su escuela. Nos vemos en un próximo encuentro. Quédate en casa y si vas a salir, usa el tapabocas. Chao, chao.